Chico de David y sus ratos. Ven cabrón. Está 60 el policía. No wey, Guevara, 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 esto es Overwatch. Lo bajé, wey. Digo en cuenta que ya te bajaron. ¡Ay, pues sí lo traqué! No, Guevara, no, 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 no. Chico, muelo, chico, muelo. Pinche madre. ¿Ves? Me robaste mi kill, cabrón. Nomás porque yo te hice caso. No, no, no sé, no sé, wey.